El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Minas y Energía expidió el decreto número 2133 con fecha de octubre 16 de 2012 en donde declara de interés nacional la construcción de la llamada modernización de la refinería en la ciudad de Barranca Bermeja proyecto avaluado aproximadamente en 3.800 millones de dólares Para el Gobierno los beneficios de esta iniciativa están definidos por la rentabilidad económica ya que llegarán mayores ingresos a la región por impuestos se incrementarán los márgenes de rentabilidad de la refinación y se aumentarán las transferencias de la nación Según lo presupuestado con la modernización se generarán efectos en otros sectores diferentes a petróleo por ejemplo, anulará 4.7 billones de pesos adicionales en consumo intermedio 2.8 billones de pesos en valor agregado 60.000 millones de pesos en el pago de impuestos y cerca de 40.000 nuevos empleos en sectores diferentes a petróleo De igual forma, con esta renovación la refinería de Barranca Bermeja abastecerá la totalidad del mercado nacional eliminando las importaciones de diésel que actualmente se tienen En materia ambiental los beneficios se verán en el mejoramiento de la calidad del aire para el país y habrá una operación más eficiente en afluentes y uso del agua